El Remo, el Canotaje y el Parabas Bintún son los deportes categoría escolar que durante la primera quincena de julio animarán la pista Revienta Cordeles de la Perla del Sur y la sala de echada de la Escuela de Medicina Raúl Tocicós Torrado de Cienfobo. La disciplina de las paletadas, ganadora de más del 50% de las versiones de los juegos escolares de Remo, desde su debut en estas lides en la presa Minerva de Vía Clara en 1978, procura en 2022 recuperar la hegemonía luego de que en la última visión de 2019 fueran desplazados por los matanceros al segundo puesto en la categoría escolar y al tercero en la juvenil. Por su parte, los canoistas sureños posicionados en el segundo y tercer puesto durante la última década, con varias generaciones de piragüistas, pretenden en esta edición mantenerse entre los punteros. Pese a las limitaciones de recursos, en Cienfobo se trabaja por crear las condiciones logísticas para la cita a los colegiales, donde prevalece la intención de preservar sus resultados históricos en los deportes sedes. La preparación ha sido bastante aceptable en todos los deportes como tal, se está trabajando, los entrenadores están trabajando duro, a pesar de todas las dificultades que tenemos y que todo el mundo conoce, que no está ajeno en todo el país. Los juegos nacionales escolares constituyen la mayor cantera del país para el alto rendimiento. Luego de dos años de ausencia, la mayoría de los deportistas de este nivel no tienen experiencias competitivas y será una buena oportunidad para apreciar sus potencialidades, a la cual los de la Perla del Sur no renuncien a mantener o mejorar la séptima posición alcanzada en la última versión de los Juegos Escolares en 2019. Desde Cienfobo, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.